Es un placer estar acompañando a este proyecto tan interesante. Lo he dicho en varias oportunidades, Chaco en Redes me parece que es una de las propuestas, de los proyectos más innovadores de nuestra región, así que para mí es un placer estar acompañándolos. Para la universidad el proceso de orientación vocacional es la parte más importante de este proceso de la vida universitaria. Hablamos siempre del proceso de orientación vocacional porque es un tiempo en donde el alumno en la interacción constante con el acceso a la información sobre las carreras y a través de un contacto con profesionales del área de orientación vocacional de nuestra universidad, en este caso construye su proyecto de vida, comienza a definir y a visibilizar cuáles son los objetivos y metas que se fija durante su vida o se imagina durante su vida profesional y en función de eso después puede poder elegir la carrera que es más adecua a esa meta, ese objetivo que él mismo se ha fijado y que él mismo o ella misma ha construido en este proceso de orientación vocacional. Nosotros del área lo que hacemos es acompañamos ese proceso de construcción y brindamos herramientas para que esa elección sea lo más cercana a lo que ella o ella está imaginando. Con eso hablamos de un proceso de construcción y el área de orientación vocacional de la Secretaría de Extensión está construida de esa manera, funciona en tres áreas específicas. Una que es la información vocacional en donde brinda información sobre la oferta académica no solamente de la Universidad Nacional del Norte, sino el resto también del sistema universitario que actúa en nuestra región. Y a raíz de muchas consultas respecto en las diferentes redes sociales de Chaco en Redes sobre qué pueden estudiar más en esta virtualidad nuestros adolescentes, surgió esta idea de poder orientarlos, acompañarlos en la toma de la decisión de su proyecto de vida para que lo tomen con la mayor información posible, con el mayor conocimiento, con la mayor libertad posible para construir su proyecto de vida. Entonces, generosamente la UNE nos acompaña en este trabajo y empezamos ahora a pensar a partir de unos ciclos dentro de Chaco en Redes que van a ser unos bloques donde el Departamento de Orientación Vocacional va a dar algunas herramientas y mucha información para que nuestros adolescentes y nuestras adolescentes puedan tomar esa decisión tan importante en la vida de todos que es decidir un proyecto de vida futuro que nos dé mayor posibilidad de igualdad para todos y todas. ¡Gracias!